Las cosas de la vida estoy considerando porque sus enseñanzas el tiempo va dejando No hay que envidiar al que anda detrás de su dinero bien hecho si le alcanza para ganar el cielo Téngase por dichoso el que haya conseguido para llorar sus penas el pecho de un amigo Recogeré mi copla del árbol de la vida estará bien madura cerca de mi partida Para que lamentarse si la suerte se esquiva Los triunfos y fracasos son la sal de la vida Encontrarás donde andes caminos con espina Más bien que Dios lo guarde de las almas mezquinas Si dura la jornada y noble la porfía Será más puro el vino y el pan de cada día Recogeré mi copla del árbol de la vida Estará bien madura cerca de mi partida